La asada de pavones informa a los usuarios de Bóveda, Valle Verde, Pavones, Llama 1 y Llama 2, que el servicio de agua potable se suspenderá el martes 21 de julio a partir de las 7 de la mañana para reparar la tubería madre dañada en Pavones. Agradecemos su comprensión. La asada de pavones informa a los usuarios de Bóveda, Valle Verde, Pavones, Llama 1 y Llama 2, que el servicio de agua potable se suspenderá el martes 21 de julio a partir de las 7 de la mañana para reparar la tubería madre dañada en Pavones. Agradecemos su comprensión.